¿Qué es la fiesta que prepararon los hinchas para la final? Podríamos decir que lo mejor fue la fiesta que prepararon los hinchas para la final, antes del partido, y la ilusión estaba vestida de rojo. En el partido el comportamiento fue excelente y aumentó ese palpitar. No se logró sentir el íxtasis del gol, y por eso quedó contenida y represada una emoción futbolera de sembrino. Veamos. Con el sentimiento grabado en la piel uno a uno y hasta el último minuto fueron llegando algunos de los hinchas rojos. Último minuto, pero vamos a ser campeones con mucha moral. Acercar la sexta estrella por cualquier medio era el objetivo escarlata. ¿Cuál sería la penitencia que haría por llegar a la estrella? Vamos a coger metros hasta de rodillas, vea, si no vea. Sacrificios que llevan acompañados de recomendaciones médicas. Llegaron ahorita mucho y necesitar demasiado, porque ya estamos queriendo rellentar lo poquito que tenemos de corazón. Con la ilusión al viento llegó el pitazo inicial. Cada jugada desataba drama. Hasta el final la esperanza se conservó intacta, tanto que algunos se vieron traicionados por el deseo. Al final un 0-0 que dejó abierta la serie. El próximo domingo otra vez el hincha rojo pondrá a prueba su corazón en los últimos 90 minutos de la gran final.